Nos estamos preparando para celebrar, para hacer un homenaje a San Martín dentro de unos días. Estamos preparando los granaderos para el acto. Bueno, chicos, ¿de qué grado van a participar? Y acá, nosotros somos de la salita de cuatro, los que estamos preparando. Acá están dos de las seños y algunos de los chicos. Y varias mamás vinieron a trabajar hoy durante toda la mañana para preparar los granaderitos para el día del acto. Bueno, comentanos, ¿están preparando los uniformes de los granaderos a caballo? ¿Con qué materiales están trabajando? Y todo en cartulina, friselina, ya están haciendo las pecheritas, las chicas están haciendo las pecheritas. Y nosotros estamos armando los sombreritos de los granaderos. Nosotros trabajamos también para poder, con los chicos, algunas actividades plásticas y para recordarlo a San Martín. La verdad que las salitas de cuatro y de cinco, con el acompañamiento de las familias, trabajan muy bien. Un diez. Felicitaciones. Porque en todos los actos han trabajado, te acordás de la murga, para el 9 de julio, y ahora armando todo lo de San Martín. Bueno, se han instalado en una especie de taller, en una de las aulas. ¿Y desde qué hora están trabajando? Están trabajando desde las nueve y media. Sí, son talleres con padres. Para un patriota tan importante como lo ha sido San Martín, enseñarles a los chicos que lo pueden homenajear de la mejor manera posible. Gracias. 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 Gracias.